El pairs trading es una estrategia de trading cuantitativo que intenta explotar las relaciones de precio entre dos activos financieramente similares o relacionados. Esta estrategia es un ejemplo clásico de trading de arbitraje estadístico y se basa en el principio de mean reversion, reversión a la media, de los spreads de precios entre los dos activos. La idea es que si dos activos se mueven juntos a largo plazo, cualquier desviación significativa en su relación de precio es temporal y por lo tanto ofrece una oportunidad de trading. Teoría y supuestos. La estrategia de pairs trading asume que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre los precios de dos activos, a menudo debido a que están en la misma industria, tienen modelos de negocios similares o comparten otros factores económicos comunes. Se supone que aunque el spread entre los precios de estos activos puede ensancharse o estrecharse en el corto plazo debido a la volatilidad del mercado, eventualmente volverá a su promedio histórico. Consideraciones principales. Selección de pares. La clave del éxito en el pairs trading es la selección adecuada de los pares. Los activos deben estar altamente correlacionados, lo que se puede determinar mediante análisis estadísticos como la correlación y la cointegración. Establecimiento de umbrales. Se deben establecer umbrales basados en análisis históricos para identificar cuándo un spread se ha desviado significativamente de su media y, por lo tanto, ofrece una oportunidad de trading. Gestión de riesgos. Como con cualquier estrategia de trading, es crucial implementar una gestión de riesgos efectiva para proteger contra movimientos de mercado adversos. Costos de transacción. Los costos de transacción pueden erosionar las ganancias, especialmente en una estrategia que puede requerir frecuentes ajustes de posiciones. Ejemplo del mundo real. Supongamos que dos empresas, A y B, operan en el sector tecnológico y han mostrado históricamente una alta correlación en sus precios de acciones. A través del análisis, se determina que el spread entre sus precios tiende a revertirse a la media cuando se desvía por más de dos desviaciones estándar de su media histórica. Escenario de trading. Si el precio de A sube significativamente mientras que el de B permanece relativamente estable, ensanchando el spread más allá del umbral establecido, el trader podría tomar una posición corta en A, vender A, y una posición larga en B, comprar B, esperando que el spread entre A y B vuelva a su media histórica. Cierre de posiciones. Una vez que el spread vuelve a su nivel normal, el trader cierra ambas posiciones para obtener una ganancia del movimiento hacia la reversión a la media del spread. Fuentes sobre Pairs Trading Un artículo influyente sobre este tema es Pairs Trading, Performance of a Relative Value Arbitrage Rule de Gathev, Goodsman y Rowenhorst, 2006, que ofrece un análisis empírico detallado de la estrategia de Pairs Trading. El Pairs Trading ofrece una forma relativamente conservadora de buscar ganancias en los mercados financieros, aprovechando las ineficiencias de precio a corto plazo entre activos relacionados. Sin embargo, como cualquier estrategia de trading, no está exenta de riesgos, y su éxito depende de una ejecución cuidadosa y una gestión de riesgos efectiva. Principales riesgos en el Pairs Trading 1. Riesgo de desviación prolongada Aunque el Pairs Trading se basa en la expectativa de que el spread entre dos activos volverá a su media histórica, hay ocasiones en que esta reversión puede tardar más de lo esperado o simplemente no ocurrir. Implicaciones Esto puede resultar en pérdidas sostenidas, ya que el trader mantiene posiciones abiertas, esperando una reversión que puede no materializarse en el corto plazo. 2. Riesgo de modelo La selección de pares y la determinación de umbrales para entrar y salir de operaciones dependen en gran medida del modelo estadístico utilizado. Un modelo incorrecto o inadecuado puede llevar a la identificación errónea de oportunidades de trading. Implicaciones La dependencia en modelos estadísticos también significa que cualquier supuesto incorrecto puede aumentar el riesgo de operaciones no rentables. 3. Riesgo de mercado Sistemático Cambios significativos en el mercado o en las condiciones económicas pueden afectar a todos los activos, incluidos los pares seleccionados para el trading. Implicaciones En situaciones extremas de mercado, como crisis financieras, la correlación entre los activos del par puede romperse, lo que resulta en pérdidas. 4. Riesgo de liquidez La estrategia de pairs trading a menudo requiere que el trader entre y salga de posiciones rápidamente para capitalizar movimientos pequeños en el spread. Si uno o ambos activos en el par tienen baja liquidez, el trader puede enfrentar deslizamientos significativos. Implicaciones El riesgo de liquidez puede erodar las ganancias esperadas o incluso resultar en pérdidas al entrar o salir de posiciones. Podemos concluir que para el trader retail interesado en explorar el pairs trading, es vital educarse sobre los fundamentos estadísticos de la estrategia, desarrollar habilidades en programación para el análisis de datos y backtesting, y adoptar una sólida gestión de riesgos. Mientras que el pairs trading ofrece una vía para potencialmente obtener ganancias consistentes con un riesgo relativamente bajo, el éxito dependerá de la capacidad del trader para ejecutar la estrategia de manera disciplinada y responder a las dinámicas cambiantes del mercado. Con la preparación adecuada y un enfoque cuidadoso, el pairs trading puede ser una valiosa adición a la cartera de estrategias de trading de cualquier trader.